Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, tranqui. Yo pude en la escuela, 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 yo pude en la escuela. Ok, ok, ay, 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 que a ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella legue, a los hombres los tiene de hobby, una mezclilla como Nairobi, y tú la ves, todo viento de la botella, no ni la niña que haré con ella, ni más de 20 me enseñó la cédula, te la moras en mi encuédula. Ella está soltera, cuando se pusiera de moda, yo tengo amor de esta morfoda, el DJ la pon, ni se la sabe toda, se tripa en la mesa, y que se joda. En el perreo no se quita, cuando se pone bellaquita, ella no se necesita, pero por ahora está solita, ella me rea sola. Ella está en raya sola. Ella está en raya sola. Ella está en raya sola. Yo tengo una amiga problemática, yo traje que casi ni habla, pero la pesa en una tabla, y hoy se puso mini falta, yo pude en la luta, en la corta. Me dice papi, yo la cojo natis, borrar chilo para ella no le importa, vamos a perrear la vida es corta. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero. Yo pereo sola. 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 ¡Suscríbete al canal!